Tumba la caña y barito, tumbará Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña, al son del buro y el tambor tu ve Tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña y barito, tumbará Levántate mamá Inés, que ya tienes la mañana Dame mi buce café, que yo voy a tumbar la caña Ay, tumba la caña y barito, que lo manden mayoran Tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña y barito, tumbará Ay, tumba la caña y barito, y vamos a gozar Tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña y barito, tumbará Ay, tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña y barito, tumbará Tumba la caña Tumba la caña